Cuba Información ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡No, no, no pasarán! ¡Venezuela! ¡Aurela! Venezuela era un país dominado por una élite política y económica que negaba al 80% de la población. La llegada del comandante Hugo Chávez volvió visibles a los invisibles. Salud, educación, alimentación, vivienda pasaron de ser algo extraordinario a convertirse en cotidiano. ¡Chávez no murió! ¡Se justificó! ¡Frente al fascismo! ¡Internazionalismo! ¡Gú, estío, gu, traicionado co Chávez comandante Aní! ¡Chávez comandante Aní! ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela! Lo que vemos a diario en los medios de comunicación masivos, marchas, muertos, violencia, forma parte de la macabra estrategia política y mediática diseñada desde los Estados Unidos y la Unión Europea para adueñarse para adueñarse de Venezuela o lo que es lo mismo, adueñarse de las mayores reservas mundiales de petróleo. ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela! Además, no podemos olvidar las decenas de experiencias de poder popular que hemos conocido durante los 15 años que ya cuenta la revolución. Experiencia de los consejos comunales, las comunas, las misiones emprendidas para educación, vivienda, etc. Nuestra solidaridad traerá a las calles de Escalerría la voz que los medios de información al servicio del imperio tratan de callar. ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela! ¡Venezuela! ¡Aurela!